Bienvenidos a El Almanaque Venezolano. En este video haremos un repaso por la vida amorosa del legendario actor venezolano. El galán de galanes Jean Carlos Simancas. ¿Podrías darme las gracias por los venos? Una deja de hacer cosas, por servirte a ti y hacerte los mandados. Gracias hermanito. Después de todo yo no estoy obligada. ¿Viste tú el que te viniste a pasar unos días aquí en mi casa? Nacido el 17 de julio de 1949 en Maracaibo, Estado Zulia. Conocido por ser el galán de muchas telenovelas. Inició sus estudios de arte dramático mientras estudiaba en el colegio y continuó con su formación en el Teatro Universitario del Zulia. Debutó en los años 70 por CBTV haciendo papeles de reparto. En 1974 consigue su primer protagónico en la telenovela La Piedad Peligrosa. Luego siguieron La Viuda como a Tormento, Mariela, Mariela, Sonia, La Jibarita, Luisana Mía, Marielena, Luz Marina. El amor nuestro de cada día, Barbarita, ¿qué pasó con Jacqueline? Claudia Viernes Negro, Amor Prohibido, en fin, un total de más de 40 telenovelas y películas. Pero hoy vamos a hablar de las mujeres en la vida del galán entre los galanes de Venezuela por más de 40 años. Jean Carlos y Mancas. Sin lugar a dudas, Jean Carlos y Mancas es un ícono de las telenovelas venezolanas. Se le conoce como el galán de galanes. Con una trayectoria bastante prolífica como actor a lo largo de casi 50 años ha demostrado gran versatilidad en las artes histriónicas. Sus papeles de protagonista siempre han sido un éxito rotundo en más de 30 telenovelas. Además sus dotes de gran profesional se ha destacado en diversos papeles de villano en los últimos 20 años. Su porte de galán y su indudable atractivo físico han sido su virtud que lo han hecho convertirse en el sueño de sus admiradoras no solamente en Venezuela sino en toda Latinoamérica. Y que te he amado mucho. Este es un sentimiento del cual jamás renegaré. Y por eso lo digo el voz muy alta, para que todo el mundo lo escuche. Pero hoy he venido a hacerte una petición matrimonial. Armando, tú sabes que yo no me puedo casar contigo. Pero caramba, Mariana, por favor. Estás obsesionada con esa idea de casarte conmigo. Pero es que te has puesto un poco feita y gordita. Y yo pues, yo a quien vengo a pedirte matrimonio es a María de los Ángeles. Marisela Berti fue el primer gran amor de Simancas. Se conocieron cuando apenas incursionaban en los escenarios del teatro y la televisión. Aunque no llegaron a formalizar su relación, Jean Carlos cuenta que guarda grandes y hermosos recuerdos de lo que fue su primera relación de pareja. Actualmente Marisela Berti vive en México y se encuentra a un convalesciente de las secuelas que le quedaron de un fuerte cuadro de accidente cardiovascular que la mantuvo inconsciente por varias semanas. Marta Mijar es actriz venezolana, también de gran trayectoria aunque no muy conocida por las nuevas generaciones. Marta es la madre de la primera hija de Jean Carlos, de nombre Ileana Simancas. Esta relación no prosperó en el tiempo y las diferencias de caracteres prevaleció para dar por terminada la relación. Actualmente Marta Mijar es esta alejada del medio. Hace algunos años participó en varias telenovelas como actriz de reparto y en otras producciones en Miami. Ileana Simancas cuenta ya con 47 años y además de dedicarse a la actuación, también es una destacada y reconocida directora y productora de cine. Ileana mantuvo una relación amorosa con la también actriz venezolana de origen guayú, la internacional Patricia Velázquez, la recordada protagonista de la película La Momia. Estrella Castellanos Estrella Castellanos no hay mucha información disponible sobre el romance con la primera actriz venezolana, quien llegó a resonar tanto en el cine venezolano como internacionalmente. Pero hay fuentes fidedignas que nos confirman de la fugaz pero fogosa relación con la gran actriz. Maggie Brand María Xavier Brand Angulo mejor conocida como Mao Brand Coronada Miss Venezuela en 1980, conoce a Jeanne Carlos Simancas en una recepción social de un conocido político de la época cautivando de inmediato al actor con sus impresionantes ojos verdes. El matrimonio se lleva a cabo a pesar de no ser bien visto por la opinión pública y por algunos familiares de la novia. Aunque los primeros meses fueron de mucha felicidad en la pareja, hay diversos testigos cercanos a la relación que afirmaron que las discusiones eran el pan de cada día. Se dijo que los celos fueron el detonante para que Mao Brand tomara la decisión de quitarse la vida un 2 de octubre de 1982. Se llegó a afirmar en la prensa que una publicación de la cantante y actriz María Conchita Alonso donde comentó del fugaz romance entre el actor y ella durante las grabaciones de la telenovela María Elena, llevó a la misa a tomar la trágica y lamentable acción del suicidio. Aún no se conoce las causas exactas del suicidio. Recientemente un reconocido periodista de Farándula, amigo íntimo de Maya, acusó a Jean Carlos de no decir toda la verdad de este triste episodio en el mundo del espectáculo en Venezuela. La gente se puede alcanzar, entonces por qué pasó no lo sé, eran, fue un golpe demasiado tremendo y son demasiados años pensando en la misma tontería sabiendo que no la voy a solucionar jamás, porque el dolor no lo va a solucionar jamás. La relación con la bella y querida Mimi Lazo duró seis años. Según afirmaciones del actor es la relación de pareja más larga de su vida. Durante este tiempo fueron la pareja de Farándula más admirada y querida por muchos. La química entre ambos se notaba en cada aparición pública de la pareja de actores. En ocasiones aparecían apoyando a algún candidato a la presidencia en campañas políticas. Pero esta relación también llegó a su final a pesar de que ambos se veían muy enamorados. No hubo hijos en esta relación. Tiempo después la actriz se casó con otro actor, Luis Fernández, bastante joven para ella. A pesar de ello el amor entre ambos prevalece hasta la actualidad y es una de las parejas más sólidas de la Farándula venezolana. En ocasiones Mimi Lazo ha mencionado detalles de la ruptura con Jeanne Carlos. Él más sin embargo prefiere mantener todo en privado sin hacer mayores menciones a la fallida relación. Viviana Givelli este romance tuvo sus inicios en las filmaciones de la telenovela Por amarte tanto donde ambos fueron protagonistas. Y se concretó en las locaciones de la telenovela Caína, donde Simancas hacía su papel de el chalanero y Viviana la doctora que se disputa su amor con Maniña Yerichana. Este romance fue muy bien visto por sus seguidores y era una pareja muy querida por el público venezolano. Lamentablemente esta fue otra de las relaciones que no perduró por más de cuatro años y también llegó a su final. Años después Viviana se casa con un destacado empresario con el cual aún mantiene una linda familia con dos hijos. Dora Mazzone cuenta el mismo Jeanne Carlos que la manera de conocerse fue muy singular. Dora sin ser aún una actriz reconocida le pide un autógrafo al gran actor cuando varias fans también lo hacían mientras él iba en su automóvil. Él le dio un beso en la mejilla. Años después se reencontraron en los estudios de televisión y se inició un gran romance entre ambos. Imagínatela, es lo que hago yo. Piensa en el día que él me lo hizo a mí y cambia el personaje. Estás muy sonreído Aurelio. Bueno, la verdad es que debe ser agradable ver el cadáver de tu enemigo pasar. Y que lo digas, hasta en la Biblia lo dice, ojo por ojo y diente por diente. Parecía una relación muy estable públicamente. El nacimiento de su hija Graciela así lo auguraba. Sin embargo, las desavenencias y desencuentros de pareja se hacían más frecuentes en la relación hasta que deciden separarse a mediados de 2000. La hija de ambos, Graciela Mazón, no ha orientado su vida profesional a las artes histriónicas. Mantiene una buena relación tanto con su madre como con su padre. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz. Últimamente se le ha visto en sus redes sociales presumir de su relación homosexual con la joven María Angélica Galicia. Gladys de Briseño, la actual pareja del galán de galanes, mantiene un bajo perfil público. Ello ha llevado a que su relación se mantenga estable lejos de escándalos públicos y de la farándula. De esta relación nació su único hijo varón de nombre Jean Carlos, al igual que su padre. Este muchacho ya es un adolescente y su padre está dedicado a protegerlo y darle una buena educación, tomando en cuenta que es un chico con condición especial. Jean Carlos y Mancas, un roba corazones. Intuado tuvo una intensa vida privada que le dio mucha letra a los medios faranduleros. Entre tantos romances con distintas actrices, solo algunas de las ya nombradas fueron sus esposas. Una vez se comentó de un fogoso romance con la cantante de Tecno Merengue, Liz, pero no llegó a cuajar, como se dice en el argot popular. Gracias por tu atención y te invito desde ya a un próximo video de El Almanaque Venezolano. Hasta la próxima. Y también un nombre que te adoré. Desde el día que te vi. Que me moría por ti desde el día que te vi. Que me rebajaba por esos celos que me hundía por esa locura que... Que me hacía quererte así. No sé. Con toda mi alma. Parece un bolero, pero no así. No sé. Gracias.